Recordamos que en esta temporada uno busca dónde comer rico, sabroso, a ver dónde, recomiéndame. Bueno, pues su restaurante Gemelos, ni más ni menos, en su restaurante Gemelos, usted recibe muy buena atención y la comida es deliciosa, ambiente 100% familiar. Consiéntase usted, vaya hoy a su restaurante Gemelos, que abre de martes a domingo y disfrute de las especialidades. Por la mañana, pues ya sabe, paquetes de desayunos y por la tarde, carnes y mariscos. Mire, 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 ¿no se le apetece? Ah, y además, en agradecimiento a su preferencia, van a rifar 10 platillos entre los consumidores. Cada consumo es un boleto. Si usted va 50 veces, pues son 50 boletos para participar en la rifa de 10 platillos de la carta a elegir. No incluye bebidas. Así es que vaya hoy, hoy, hoy y o vaya mañana y cuando pida la cuenta, pida, pida su boleto. Deje sus datos para que sea incluido en la rifa hasta el día 4, viene hasta el 4 de enero para participar en la rifa que se va a realizar el 5 de enero. Así es que vaya, disfrute con la familia, con los amigos de este quinto día de posadas, con gente del trabajo, con un amigo de la infancia, en fin, con quien usted quiera. Vaya, disfrute y además, pida ser incluido en este sorteo de 10 platillos 10, que en agradecimiento de su preferencia va a hacer su restaurante gemelos, que no se le olvide. Además, recuerde que sus promociones del día, pídalas, pregunte por ellas y los jueves, mañana, son jueves de damas. Bebidas al 2x1, bebidas seleccionadas para mujeres, con karaoke, de todas las canciones que a ellas les gustan, lo que usted quiera. Ahí tiene todo un historial enorme de letras, de canciones, para que las mujeres empiecen a cantar. ¿Qué cantarían las mujeres? Pues no sé, yo no olvido el año viejo. Algo así, ¿no? Algo navideño, algo bonito, algún villancico, no, lo que ustedes quieran. Mujeres, mañana es su día en su restaurante gemelos y también está disponible para paquetes familiares, paquetes de, de, que celebran la navidad, la posada, lo que ustedes quieran. Vayan o llamen al triple siete, seiscientos tres, cero uno, cero seis. Ahí tiene la línea telefónica o vaya a la colonia Nicolás Bravo, calle Natividad Peña. ¿Pero eso qué? ¿Dónde queda? No, mire, entre por el Arafil, váyase derechito, derechito, derechito. Ahí está un edificio que se llama Colegio de Córdoba, o por lo menos así está rotulado. Hay un letrerito que dice también, ya casi llegas, dale la vuelta. Vuelta a la izquierda y al fondo su restaurante gemelos, aquí en Jojutla. Bueno, pues ahí está, vaya, no se le olvide pedir su boleto para la rifa.